En 2008 fui liberada bajo libertad supervisada y en realidad lo agradecí porque me permitió trabajar el día siguiente. Me permitió a mí y a mi familia no tener que explicarle a mi hijo que estaba bajo custodia. Tú no lo sabes a menos que preguntas, pero puedes ser elegible para liberación sin costo con servicios preliminares. Solo tienes que preguntar. Los detenidos arrestados son trasladados a la cárcel principal de San José ubicada en la calle 150 Heading. Al llegar toda la propiedad personal será recolectada por la agencia del arresto y se llevará a cabo una verificación de seguridad. Los detenidos entonces obtendrán una breve evaluación médica antes de ser registrados en custodia. Durante el proceso de registro se tomarán las huellas digitales y fotos de los detenidos. Se llevará a cabo un inventario de propiedad personal y será guardada. Toda la propiedad se volverá a finalizar los trámites judiciales. En este punto, los detenidos se colocarán en una área de espera pendientes para la liberación, para una entrevista de servicio preliminar o para alojamiento. Hay teléfonos disponibles para el uso de los detenidos en las áreas de espera. También hay una estación de carga para teléfonos celulares gratuito. Le acaban de explicar sus nuevos cargos, sea un delito menor o felonía, y usted quiere salir bajo fianza. ¿Sabía que el dinero que usted o su familia proporcionan a una agencia de fianzas no se lo entregan? Incluso si lo encuentran inocente o nunca se realizan los cargos, usted no recuperará ese dinero. ¿Conoce sus opciones para salir después que le arresten? Solo tienen que preguntar. Durante el tiempo y fase privada al juicio, sus condiciones financieras no son la única manera de salir de la cárcel. Usted puede salir sin costo bajo los servicios sin costo. Solo tiene que preguntar. Servicios preliminares tienen ayudantes para servirle en el área de registro. Ayudaremos a la Corte Superior para poder tomar decisiones informadas. Algunas son gratuitos y otras toman en cuenta su condición financiera. Entrevistaremos a los individuos que salen con cargos, delitos menor o felonía u orden judicial de arresto. Pero si desea hablar con nosotros antes de tomar su decisión financiera o ser trasladado a una localidad diferente en la cárcel, solo tiene que preguntar. Invitamos a todos los acusados a conocer sus opciones antes de realizar cualquier decisión. Puede ser elegible para la oportunidad de liberación no financiera hoy, lo que le ayudará a continuar con su empleo, ahorrando sus opciones de alojamiento, acoparse de su familia y con menos interrupción en su vida. Si la Corte encuentra que califica para liberación bajo su propia palabra o AR, puede regresar a su vida regular con la promesa que regresará a la Corte y permanecerá como un miembro de la comunidad que cumple con la ley. También podría ser liberado por una liberación bajo supervisión individual o SORP, lo que significa reportarse sea por teléfono o con una persona asignada. Solo tiene que preguntar. Incluso si no la encuentran calificante para liberación bajo su propia palabra, puede informarse sobre la liberación impuesta por la Corte en cualquier momento. Conoce a alguien que una orden de arresto por crimen o delito menor pediente, Servicios Primaneres tiene un programa diseñado para permitir al acusado reportarse del cargo de la cárcel principal y pedir que un juez revise su caso. Si es aprobado, los acusados son liberados de nuevo a Servicios Primaneres y se incumple la orden de arresto. No permita que una orden de arresto continúe siendo un problema para usted o alguien que se conozca. Solo tiene que preguntar. La Oficina del Defensor Público puede ser su voz, asegurando sus derechos para un juicio justo y proceso a la letra de la ley. Si no puede contratar a un abogado, le proporcionaremos servicios legales sin costo a usted. Nos honra representar. Su primera aparición en corte se llama reconocimiento ante el juez. Un defensor público estará en la corte. El juez le dirá los cargos y preguntará si desea un defensor público. Siempre debe decir que sí. Nuestra meta es presentarnos dentro de 48 horas de su primer cita en la corte. Es importante que comparta información con nosotros. Díganos si es un veterano, tiene problemas de inmigración, tiene condenas previas o un historial de salud mental. Esta entrevista es privada y confidencial. Usted podrá hacer llamadas en un teléfono público en la cárcel. Todas las llamadas son grabadas. Las grabaciones de las llamadas desde la cárcel a testigos o presuntas víctimas por lo general se usan contra los acusados. Usted no debe ofrecer detalles de su caso por teléfono. Su equipo de defensa incluye investigadores, asistentes jurídicos, un equipo de investigación y acceso a expertos. Nosotros le proporcionaremos la información que necesita para decidir si pelea por su caso, en un juicio o acepta una oferta de acuerdo. La decisión es siempre suya. Nuestra oficina también puede ayudar con la cancelación de antecedentes. Protegeremos sus derechos constitucionales y legales. Aseguraremos que reciba la mejor defensa basada en los hechos. Somos la oficina del defensor público del Condado de Santa Clara y estamos aquí para ayudarle. El Centro de Recursos de Reingreso del Condado de Santa Clara proporciona servicios para quienes están en custodia o han sido liberados dentro de los últimos 12 meses. Cruzando la calle de la cárcel principal en 151 West Mission Street, somos un lugar que ofrece servicios en un ambiente agradable y bienvenido. Los empleados del centro están listos para ayudar en accesar cualquier servicio que necesita como evaluaciones de vicio de drogas, alcohol y salud mental. Puede aplicar para beneficios de cupones para alimentos, asistencia general y medical. Tenemos una móvil médica con un doctor de medicina, psiquiatria, enfermera, trabajadores sociales y de la comunidad que proporcionan servicios gratuitos y acceso de computadores, comida y ropa. También asociamos con nuestros centros de reingreso de la fe y organizaciones en la comunidad que proporcionan servicios como refugio, empleo, alimentos de emergencia y mucho más. Por favor, lleva su identificación y sus documentos de la corte cuando venga al Centro de Recursos de Reingreso. Y recuerde, su esfuerzo positivo para mejorar su situación puede ayudarle cuando se presente ante un juez. El Centro de Reingreso me dio recursos que no sabía que existían. Me dieron trabajo en la Goodwill. Ahora refiero a todos al Centro de Reingreso. Tienen muchos servicios para ofrecer que las personas no saben que existen. Cuando esté listo para realizar un cambio, el Centro de Recursos de Reingreso estamos listos para ayudarlo. Solo tiene que preguntar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.